Cuando el presidente dijo, la calle hay que salir a defenderla, no, la revolución hay que salir a defenderla en la calle y en donde sea, ya sea en la batalla de ideas, ya sea desde una trinchera, en medio de una situación de invasión o de lo que sea. El pueblo estaba esperando la señal y tan pronto se dio por parte de nuestro presidente de la república en la televisión, salimos. Y entonces, una situación de asentismo, por supuesto, hay cosas que se pueden ir de la mano.